si combina no la blanca con la negra vaya no voy a mi camisa voy a la madre con este negro pues para la primera mujer que mucho gusto gusto para la primera mujer que se coma un yogurt es vencido hija de técnico y no digas que no puedes nadie por esto como que no me no saben no saben no vayan a votar nada a estos agones tanto así porque está como que cuesta que pase pero porque en realidad más sabor no tienen nada chicle chicle se retira yo iguales a acabar la vez y descalificada la ya tiene mapa que fue el campeón de los hombres yo mira ella tenía un montón de los dedos todavía pero dicen que terminó un poquito antes la chicle y no tiene nada en los dedos y terminó casi mismo tiempo el dedo está más limpio ya me lo había tragado pero no había abierto la boca no pero que los dedos tenía muchos dedos así que levanta la mano que piensa que la alejandra ganó ahora levanta la mano lo que para ustedes la chicle ganó no a las dos pues pero 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 yo no acá saber quién trató pero de lo que sí que la alejandra tenía mucho en los dedos para hombre y este bonito centro color celeste no lo es a la parte no 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 vaya entonces para el primer hombre que se salve a la piscina y vengamos a la piscina y dice piscina los retos que sean de ir a lejos olvídense ya de moto y ya saben que eso no vale automáticamente descalificado vaya entonces lo vamos a cambiar para el primer hombre que venga hasta acá con dos ajos y se lo coma le dije moli que te quitaras los ajos con todo el cáscara si se agarraste el pellejito cama con todo el cáscara vaya este bonito conjunto como se siente no solo se traga ya no siente nada ya no siente ni tufo ni nada vale la trampa este se siente no es que el ventilador que se está pegando es que el ventilador le está pegando vaya entonces esto se la gana la primera chica que le dé un beso de lengua al sapo chiquilín no te he dicho nada ven y por qué no te pusiste la pila pósica yo tenía el frente así qué siento no sé por qué este bonito centro se lo lleva aquella chica valiente que tenga el valor de la se lo lleva aquella chica valiente que tenga el valor de buzo chelé de darle una mascada chistín que estrenada te vieron chistín hasta me mordió el labio que estrenada te vieron chistín creo que quedo emocionada que me dijo hermoso allá arriba a la dejando le queda a la dejando le queda no lo desprecie usted no pero se lo estaba dando pero que a ella no le queda porque está chiquita entonces se lo dio a la lejana no es que he hecho la mirada cuando 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 ella dijo no me queda a mí hecho la mirada no es que hubiera ganado pero lo pueden no es normal ya sabe que le gusta vaya entonces esta bonita camiseta para hombre centro se lo lleva el primer hombre que a mí me han vencido yo quiero besar el primer hombre que tenga un valor el valor de jenny no cuando vaya a reto ese hombre de mujer de darle una mascada a la jenny cuando vaya a reto la jenny esa es mi hija jajaja no pero esta no es mascada no es mascada no es mascada no es mascada esa es la no es mascar levanta la pantón pantón agarrera de abajo de abajo de abajo de abajo ay ¡Eso ya se fue a salir de la mascarada! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Se volvió! ¡Se volvió! ¡Yani! ¡No te dejas aquí de mi mamá! ¡Vaya lo que le dice! ¡Vaya, no me abusa! ¡Vaya! ¡Vaya, chido! ¡Sí, está chido este pantalón! ¡Vaya! ¿Sí le gustó a Alejandra? ¡Vaya! ¿Y no era para usted, pues? ¿Era para usted? ¿Qué esperaba? ¡Chele, buzo, Chele! ¡Para el primer hombre que... ¡Digo, mujer! ¡Mujer, mujer! ¡Dísela que vos! ¡Mujer, mujer! ¡Ay, no pongas! ¡Mujer! ¡Para la primera mujer que... ¡Yo nada gané, pues! ¡El beso de tu marido! ¿Qué más quiere este gran beso que les ha apurado? ¡Que le ha puesto una noche de aquello! ¡No, vení que fuera un carro el que va a regalar! ¡Perdón! ¡Para la primera mujer que... ¡Qué! ¡A mí me pone en duda! ¡Le de una mascada a Hilo! para quién es el pantalón vaya 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 como dijeron por ahí hagan sus predicciones qué nombre es de aquí qué nombre mira este la talla 28 no si le queda así le quiero también no es que no la ganó ella no 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 ¡Gracias!